Tips para hacer una top model Paso número 1 Los pasos deben ser largos Paso número 2 Estira las piernas al caminar Paso número 3 Debes colocar la punta del pie y por último apoyar el talón y de esa forma obtendrás un caminar elegante y tus piernas se verán largas y estilizadas Debes caminar con tu mentón a 90 grados y al final de tu pasarela debes cerrar con una fotopose Postura correcta al iniciar una pasarela Paso 1 Debes cerrar las piernas sin dejar un hueco entre ellas Paso 2 Levanta el talón de la pierna izquierda dejando el pie en punta y por último para que te veas como una reina coloca tus manos en tu cintura Besos cuando nos v saides Sonido de la pierna In a fire, in a fire Live like a warrior